... ... Largaron el premio Knock. Asume la delantera por el lado interior el número 1, Cartesiana, en su búsqueda rápidamente el 2, Una Delicia, pasa a liderar la carrera. Tercera posición a tres cuervos el número 4, Grayson de Rai. En otro pelotón avanza por fuera el 5, Exit Wait, y a su costado interior el 3, María Emperor. Van descontando los primeros metros de la prueba, enseña el camino el 2, Una Delicia, con cuerpo de ventaja sobre el 1, Cartesiana. A su costado exterior gana terreno, va en busca de la puntera el 4, Grayson de Rai. 25-33, cuando abandonan el opuesto. Como puntera lo hace el 2, Una Delicia, pequeña ventaja sobre el 4, Grayson de Rai, que ya está en la punta. A cuatro cuerpos por dentro quedó el 1, Cartesiana. A varios cuerpos por el lado interior de la pista el 3, María Emperor. Más abierta el 5, Exit Wait, por el centro de la cancha. Viene avanzando y ganando terreno el 8, Sia Carmela. A su costado exterior el 6, Distinguida, Nistel. Pasan los 800 metros en 48 segundos, 16 centésimos. Siempre el 4, la encaletada, Grayson de Rai. Manteniendo dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 1, Cartesiana. Por dentro el 2, Una Delicia, recta final. Últimos 550 metros de carrera fácil el 4, Grayson de Rai. Mantiene ventaja de tres cuerpos y medio sobre el 1, Cartesiana. Que descuenta la tercera ubicación por el lado exterior para el 2. Una Delicia abierta. Avanza el 6, Distinguida, Nistel y en larga carga el 7, Deer Babel. Faltando ya 300 metros para el disco. El 4, Grayson de Rai. Mantiene ventaja de dos cuerpos y medio sobre el 1, Cartesiana. Del cuenta terreno abierta el 7, Deer Babel. Faltando ya 200 metros para el disco. El 4, Grayson de Rai. Pequeña ventaja sobre el 7, Deer Babel. Que entra muy fuerte en los tramos finales. 50 metros para el disco. Babel lucha por el lado exterior de la pista. El 7, Deer Babel. Por dentro el 4, Grayson de Rai. Y cruzaron el disco.